¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido ¿Qué manía o defecto tiene una persona para tú rechazarlo y decirle, sal de aquí, déjame tranquilo? Si es muy enano Muy enano Bueno, que no sea transsexual ¿Cómo? Erutar Este gorda ¿Cómo? Bien velludo Que se esté cogiendo los pies a toda hora ¿De qué altura no te gusta? Dos años Cinco o cuatro ¿Tú no haces eso? No, yo no me atreve Nunca, nunca No, dime la verdad Estamos aquí entre todos Ok, está bien, está bien De vez en cuando ¿Viste? Como unas 150 o más ¿Puedo hacer algo aquí un momentico? Ven acá, ven acá Vamos a ver ¿Cómo así? Pero ven acá ¿Qué problema hay ahí? Bueno, hoy día es muy difícil de decir Pero Últimamente Hay que empezar a tocar primero Porque ¿Cómo? Se los agarran así Y entonces como que no Están nerviosos No sé Algo así Tal vez la forma de vestir ¿La forma de vestir? Segura de tú El que no se baña Pues ¿Quién lo quiere? Yo no veo ningún problema ¿Vos quisieras salir con ella? Sí Yo no sé qué defecto Ya Que tenga una barba así como tú Uy, feísimo Feísimo Una mujer así muy fea Si chacar con un muro Bueno, coger el barco De vuelta para atrás Que sea grosero No digas palabras feas ¿No te gusta el pelo? No ¿Cómo es? ¿Algo con? ¿Quieres que me quites el zapato? ¡No! ¿Quítatelo, quítatelo a ver? No, por favor, no Bueno, dame un chance al hombre Vamos a ver No, no, no Pero eso se puede afeitar No, no, no ¿Tú no lo afeitas? No Tenga dientes feos No me digas El mal olor Exacto A la pecueca ¿Cómo? Pecueca La pecueca No te vayas todavía Suscríbete al canal Dale like al video Y déjanos tus comentarios